La religión y la curación, capítulo dieciocho. En distintas épocas y de diversos modos se han dado las religiones a la humanidad, todas aptas para impulsarlas hacia adelante en el camino de la evolución. En cada una de estas religiones, el ideal a alcanzar estaba siempre precisamente a una altura suficiente para poder excitar las aspiraciones de la clase de gente a la cual iba destinado, pero nunca tan alto que hubiera podido resultar más allá de su facultad de comprensión. Porque en este caso no le habría servido de ninguna utilidad. El salvaje, por ejemplo, necesita adorar a un dios fuerte, uno que maneje una chispeante espada de relámpagos con mano poderosa. A un dios semejante él puede mirar con miedo, mientras que despreciaría a un dios de amor y misericordia. Por esta razón, las religiones se han ido modificando a medida que el hombre ha evolucionado. El ideal ha sido elevado paulatinamente hasta haber alcanzado su pulso culminante en nuestra enseñanza cristiana. La flor de las religiones se da siempre a la flor de la humanidad. En una edad ulterior se dará una religión más elevada a una raza más adelantada. La evolución no puede tener límites, pero nosotros afirmamos que los directores invisibles de la humanidad dan siempre a cada nación la enseñanza mejor adaptada a sus condiciones. El hinduismo conforta a nuestros hermanos más jóvenes del oriente, pero el cristianismo es la enseñanza occidental particularmente adaptada para los pueblos del oeste. De este modo, vemos que la gran masa de la humanidad se le facilita a la religión enseñada públicamente en el país donde nace. Pero siempre hay precursores cuya precocidad pide una enseñanza superior y estos reciben una doctrina más profunda por mediación de la escuela de misterios perteneciente a su país. Cuando solamente unos cuantos están preparados para esa enseñanza preparatoria, se les da la instrucción en privado. Pero a medida que aumentan en número, la enseñanza se hace de un modo más público. Este es el caso actualmente en el mundo de Occidente. Por esta razón, los hermanos de la Rosa Cruz han dado al autor de esta obra una enseñanza filosófica tal como está publicada en nuestras distintas obras y han sancionado la fundación de la Fraternidad Rosa Cruz para promulgar esta enseñanza, cuyo fin es el de poner a las almas de altas aspiraciones en contacto con el maestro cuando mediante servicio en el mundo físico han demostrado su sinceridad y probado con la suficiente seguridad de que emplearán sus poderes espirituales para prestar servicios en el otro mundo en cuanto hayan sido iniciados para funcionar allí. Las enseñanzas superiores no se dan nunca mediante pagos monetarios. San Pedro rechazó ya a Simón, el mago, que quiso comprarle el poder espiritual para prostituirlo con ganancias materiales. Los hermanos mayores se niegan igualmente a abrir la puerta a aquellos que prostituyen las ciencias espirituales haciendo horóscopos, leyendo las líneas de la mano o que dan sesiones de clarividencia a cambio de dinero. La Fraternidad Rosa Cruz recomienda el estudio de la astrología y tiromancia a todos sus miembros y facilita enseñanzas sencillas sobre astrología en libros de texto a precio de coste a fin de que todos puedan adquirir habilidad en esta ciencia en vez de dejarse engañar por los profesionales que muchas veces carecen de todo conocimiento del asunto. Durante los últimos años las enseñanzas Rosa Cruces apenas promulgadas se han diseminado como un torrente de fuego por todo el mundo civilizado. Actualmente se estudian desde el Cabo de Buena Esperanza hasta las regiones del Círculo Ártico y más allá han encontrado un eco en los corazones de toda clase de gentes en las chozas cubiertas de nieve de los mineros de Alaska en las colonias inglesas tropicales y en las ciudades de Turquía lo mismo que en la democrática república norteamericana. Nuestros adictos se encuentran en los palacios gubernamentales así como en las esferas más humildes y están todos en correspondencia y contacto activo con nuestro movimiento y trabajando por la promulgación de las profundas verdades acerca de la vida y del ser que de tanto servicio les han sido. Los principios de curación Rosa Cruz Es ya viejo el dicho de que comillas la vida del hombre es de pocos días y llena de sus obras cierre comillas pero de todas las vicisitudes ninguna nos afecta más poderosamente que la pérdida de la salud nosotros podemos perder mucha fortuna o los amigos con relativa ecuanimidad pero cuando la salud se quebranta y la muerte nos amenaza hasta los más fuertes vacilan y dándonos cuenta entonces de la impotencia humana estamos más dispuestos a implorar el socorro divino que en otros momentos por esta razón el oficio del consejero espiritual ha estado siempre íntimamente asociado con la curación entre los salvajes el sacerdote era también hombre de medicina en la antigua Grecia Clapio era muy buscado por aquellos que necesitaban ser curados la iglesia le siguió sus pasos ciertas órdenes religiosas católicas han continuado sus esfuerzos de aliviar el sufrimiento desde su origen hasta los tiempos actuales en las enfermedades el buen padre solía venir como un representante de nuestro padre en el cielo y lo que le faltaba en habilidad le sobraba en caridad y simpatía si debera ser un bueno y santo sacerdote y los demás se lograba por la fe del enfermo en el sacerdocio divino los cuidados del sacerdote aplicados al paciente no empezaban sin embargo cuando el enfermo estaba en la cama ni terminaban cuando había recobrado la salud la gratitud del paciente hacia el curador se añadía a la veneración que sentía por el consejero espiritual y por consiguiente el poder del sacerdote de ayudar y aliviar a sus feligreses enfermos aumentaba enormemente y el lazo entre ellos era más sólido que es posible que sea cuando los oficios del consejero médico y del espiritual están divorciados no se puede negar que el doble oficio daba a los beneficiados un poder muy peligroso sobre el pueblo y que se ha abusado de él en ocasiones también resulta evidente que el arte de la medicina ha logrado un estado de eficacia que no hubiera podido obtenerse sin una gran devoción aplicada a esta finalidad las defensas que ofrecen las leyes sanitarias la extinción de insectos propagadores de enfermedades y la consiguiente inmunidad son testimonios elocuentes del valor de los métodos científicos modernos así podría parecer que todo iba bien y que ya no harían falta nuevos esfuerzos pero en realidad hasta que la humanidad en su conjunto goce de perfecta salud no hay ninguna cuestión más importante que la de saber cómo lograr y mantener una buena salud además de la escuela corriente de cirugía y medicina que depende exclusivamente de medios físicos para el tratamiento de las enfermedades existen hoy otros sistemas en los cuales se emplea solamente la curación mental todas las organizaciones que se dedican a la curación mental y curación natural tienen la costumbre de celebrar reuniones públicas de experimentación y de publicar periódicos con testimonios de partidarios reconocidos que han sido tratados con éxito y si los médicos de la escuela oficial hicieran lo mismo habría también gran número de testimonios a su favor la opinión de miles de personas es de gran valor pero no prueba nada porque otras mil pueden opinar todo lo contrario alguna vez un solo hombre puede tener razón y todos los demás del mundo entero no tenerla como por ejemplo Galileo cuando mantuvo que la tierra se mueve actualmente el mundo entero cree a pies juntillas precisamente aquello por lo cual él fue perseguido como hereje nosotros afirmamos que el hombre es un ser compuesto y que por consiguiente los tratamientos son eficaces en la medida que ocurren defectos en los distintos planos físico, moral y mental también mantenemos que es más fácil obtener resultados en ciertos momentos cuando los rayos de las estrellas son propicios para la curación de una enfermedad determinada o para el tratamiento con remedios previamente preparados bajo condiciones favorables es un hecho perfectamente conocido del médico moderno que la condición de la sangre y por consiguiente la del cuerpo entero cambia en simpatía con el estado de ánimo del paciente y cuanto más emplee el médico la sugestión como complemento de la medicina tanto más éxito obtendrá pero probablemente pocos admitirán el hecho de que tanto nuestra condición mental como la física está dominada por la influencia de los rayos planetarios que cambian según el movimiento de los planetas desde que conocemos el principio de la radioactividad sabemos que todo el mundo proyecta al espacio innumerables partículas pequeñísimas la telegrafía sin hilos nos ha enseñado que las ondas etéreas viajan rápidamente y con gran precisión a través del espacio siendo accionadas por una llave conforme a nuestra voluntad también sabemos que los rayos solares nos afectan de modo distinto por la mañana cuando nos llegan horizontalmente que al mediodía cuando son perpendiculares si los rayos luminosos del sol que está moviéndose rápidamente producen cambios físicos y mentales no es posible que el rayo persistente de planetas de menos movimiento tengan también un efecto en el caso afirmativo son pues factores de salud que no deben ser despreciados por parte de aquellos que quieren curar por métodos verdaderamente científicos la enfermedad es una manifestación de la ignorancia el único pecado y la curación es una demostración del conocimiento aplicado que es la única salvación el Cristo es una encarnación del principio de sabiduría y en la misma proporción que el Cristo se forme dentro de nosotros la salud se restablecerá también por esta razón el que quiere curar debería ser espiritual y tratar de infundir altos ideales en la mente del enfermo de modo que aprenda eventualmente a conformarse con las leyes de Dios que rigen el universo y así lograr una salud permanente en vidas futuras como en la actual sin embargo la fe sin obras es letra muerta si persistimos en vivir bajo condiciones antisanitarias la fe no nos protegerá contra la fiebre tifoidea si aplicamos preventivos apropiados o remedios en caso de enfermedad estaremos realmente demostrando nuestra fe por las obras igual que otras órdenes de misterios la orden Rosa Cruz también se esfuerza en ayudar a la humanidad para el logro de la salud del cuerpo se ha dicho en algunos libros que los miembros de la orden hacían el voto de curar a los demás gratuitamente esta afirmación está alterada en cierto modo los hermanos Legos hacen el voto de socorrer a todos y lo mejor que puedan sin recibir pago alguno este voto incluye la curación naturalmente en caso de hombres tales como Paracelso quien tenía una habilidad especial para ello por el método combinado de los remedios físicos aplicados bajo una estrella favorable y consejos espirituales lograba grandes éxitos otros no eran aptos para curar pero trabajan en otras direcciones sin embargo todos eran iguales en un detalle nunca se hacían pagar por sus servicios y obraban en secreto sin ruido de tambores ni sonar de clarines ya que se convirtió humanidad en la y Gracias.